Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro de manifiesto que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo. Por eso me dieron su confianza, millones de mexicanos, y no los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia. Yo ya no me pertenezco. Entonces, ofrezco disculpas si denuncio actos de corrupción, porque estoy convencido de que ese es el principal problema de México. Y puedo sacar mi pañuelito. Ya los jóvenes no usan pañuelo, ni usan peine, ni camiseta, ni nada. Pero puedo decir de que no se permite la corrupción. Todavía hay trabajo. Porque se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Pero arriba no hay. Y vamos a seguir limpiando de corrupción. Y el gobierno.